¿Qué es el periodista de la entrevista? Sin duda me hubiera gustado entrevistar a Escribá Balader. Hombre, a mí como periodista me hubiera gustado ser uno más de los periodistas que la entrevista, pero bueno. Lo difícil es responder, no hacer preguntas incómodas. Lo que se dice es enormemente actual, es espectacular. Entendió el poder de los medios. San José María tiene un estilo que sigue funcionando. Larga vida es el resto. Larga vida es el resto.